¡Ay, ay, ay! Señora, si a usted le importa tanto su nombre en la sociedad ¿Por qué no se busca un hombre que le dé eso y me deje en paz? Yo no tengo más que darle y sin ponerle una condición En mi alma le abrí la puerta, mi enamorado y el corazón Señora, se ha equivocado, pues yo no tengo más que ofrecer Tan solo un puño de besos y a sus pies lo vine a poner Yo no hago lo que yo quiero y de dinero no soy el rey No tengo a mis pies el mundo y la seguro no lo tendré Así que, señora mía, me voy a ir, ya no me verá Le dejo el camino libre para que haga su voluntad Pa' nada yo le hago falta, nomás le estorbo y no está bien Perdóneme las molestias, con su permiso discute usted Y ahí le va con Patuño Ferrer Para la ganda y la... ¡Ay, ay, ay! Señoras, he equivocado, pues yo no tengo más que ofrecer Tan solo un puño de besos y a sus pies lo vine a poner Yo no hago lo que yo quiero y de dinero no soy el rey No tengo a mis pies el mundo y le aseguro no lo tendré Así que, señora mía, me voy a ir, ya no me verá Le dejo el camino libre para que haga su voluntad Pa' nada yo le hago falta, nomás le estorbo y no está bien Perdóneme las molestias, con su permiso discute usted